Fue celebrado en Marahona el Día Nacional de la Biblia con muchas oraciones por distintos motivos como la República Dominicana para que Dios sane esta tierra, por la juventud, la niñez, los enfermos, etc. Además hubo adoración al Señor el cual a su vez dio una palabra a través de uno de los pastores sobre un unavivamiento que viene para esta ciudad, es decir, que la nación recibió una gran bendición por medio de esta actividad cristiana la cual fue respaldada por cientos de cristianos como Cada año El Día Nacional de la Biblia es celebrado cada 27 de septiembre en honor al libro que contiene los designios de Dios para los seres humanos, de modo que vivan como Él espera. El Día Nacional de la Biblia